Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa Pues hemos regresado de un mes que fue de mucho beneficio Porque yo me sometí a una operación, un procedimiento que era necesario para volver a la normalidad Pero ya estamos de vuelta y ya venimos con baterías recargadas Y el día de ahora pues vamos a iniciar con un video que me solicitaron los estudiantes que tengo en Matemática 3 Así que va dedicado a ellos Vamos a ver un poco lo que son Vamos a ver unos casos de integración Para ello vamos a ver ahí un proceso general que se aplica para darle solución a este tipo de casos Y a la vez pues hacer por ahí un ejemplo El cual espero les ayude mucho a aquellos que tienen dudas Cuando trabajan este tipo de temas orientados a lo que son diferenciales Así que vamos a orientarnos un poquito a ver lo que son integración impropia Integrales impropias Donde vamos a ver las características y con un ejemplo pues lo vamos a aterrizar un poco Así que vamos con el video Bueno, hemos regresado con un tema como lo comenté en un principio Solicitado por los estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello Regional de Charatenango De la carrera de sistemas, ingeniería en sistemas computacionales En el caso estamos viendo en Matemática 3 porque es la asignatura lo que son integrales impropias Entonces ellos me pedían que la posibilidad de desarrollar un ejemplo que diera claridad Al concepto de integrales impropias Entonces para ello pues el día de ahora vamos a tratar de explicarlo de una manera rápida y clara Esa es la idea Y de una manera más sencilla Sobre el proceso de integrales impropias Bueno, integrales impropias pues tienen una característica Si ustedes se fijan Aquí tengo las tres formas en las cuales podemos procesar integrales impropias En las primeras dos necesitamos un valor definido Pero si se fijan la valoración la vamos a hacer a los valores de infinito Entonces desde ese momento ya se convierten en integrales impropias En el último caso si ustedes se fijan No solamente deja de tomar un valor específico Sino que la evaluación es del infinito negativo hasta el infinito positivo En una función determinada Entonces ¿Cómo se resuelve eso? Eso es lo que vamos a ver en este video de una manera sencilla Bueno, primero analicemos estos principios ¿Cómo se define? Por ejemplo, el primer caso Dice la integral evaluada en un valor específico Que le vamos a llamar a hacia el infinito De una función específica Esto va a ser igual al límite Lo vamos a ver así Al límite Cuando b Tiende al infinito O sea que asignamos otro valor Otra asignación Solo que esta se vuelve una variable Que no conozco Que va a tender hacia el infinito Eso le estamos dando respuesta a esta estructura Y esto ¿A quién le vamos a encontrar el límite? A la integral De a a b A O sea que ya no colocamos infinito Sino que se sustituye por b De la función que estamos valorando Eso sería para el primer caso El segundo caso pues es muy parecido Ya vamos a encontrar el límite De la variable a Vamos a cambiar variable Porque aquí es otra situación Mira, ahora va de menos infinito A un valor específico Antes iba de un valor específico A infinito positivo Y aquí va de infinito negativo A va a tender a menos infinito De la integral De a A a b De f de x de x Así de fácil Y el último Lo vamos a Este es Como les podría decir Es una Integración de estas dos situaciones De estos primeros dos casos Que acabamos de ver Porque va de menos infinito A infinito Entonces Lo podríamos estructurar De la siguiente manera Va a ser igual A la integral Miren De menos infinito Vamos a empezar con ese Hacia un valor Definido c De la función Que estamos evaluando Ahora Hay que dejar claro Que los valores Tanto de a b C Pertenecen O son parte De los elementos Este Que Hacen Convergente A esta A esta Digamos A esta integral Eso hay que tenerlo claro Porque si no Eso nos daría Un O sea Nos saldríamos De esta De estas características Bueno Entonces esto va a ser Sumado a La integral Ahora sería De c Vamos a tomar el mismo valor A Infinito positivo Más infinito No es necesario No le hemos colocado A las otras Así que aquí tampoco El infinito positivo De quien De la función Que estamos Valorando O sea Que hay que sumar Si ustedes Son observadores Pueden ver Que esto Se parece a esto De menos infinito A c Menos infinito A b O sea Tiene la misma estructura Y este Vamos a Marcar el otro Este Se parece a este Va de un valor Definido Infinito De un valor Definido Infinito Se tiene la misma Estructura Ahora esto Como lo aplicamos Ya en el mundo real Aquí traemos Un ejemplo La Miren La integral De 2 A infinito Ah Desde aquí Ya sabemos Que pertenece A la primera Propiedad Que vimos Observen Va de un valor Específico Infinito De un valor Específico Infinito De la función Con respecto a x Y esta es la función ¿Cuál es la función? 1 sobre x Factor de logaritmo Natural de x Elevado a la 8 Por diferencial Ahora ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a hacerle caso A esto Miren Al primer Al primer caso Que definimos acá O sea Que esto es igual A definir el límite ¿Y cómo sé Que es un Integral impropio? Porque aquí Ya va el infinito Con eso ya sé Que es integral impropio Bueno El límite De b Tiende a infinito De la integral ¿De quién? De a En este caso No Mejor lo vamos a hacer De una sola vez Ya no le vamos a colocar A Porque ahora ya sabemos Que vale 2 Entonces sustituyamos Entonces sería De 2 a b Ahora sí ¿De quién? De f de x De x ¿Y quién es f de x De x? Todo esto Lo voy a copiar bien Así no estamos Este Colocando información Que al final No nota ningún valor Sería igual a Pongámoslo como Debería ser 1 sobre x ¿Vean? Para la estructura Esto 1 sobre x Y con eso Ya se hace Más fácil Resolverlo Por El logaritmo natural De x A la menos 8 Por un x Por conveniencia Hacemos esto O sea Nos conviene hacerlo De esa manera Y esto Va a ser igual Al límite De b Tiende a infinito ¿De quién? Si integramos esto Si lo hacemos Por sustitución Tomamos x De esa manera Se nos va Vamos a eliminar Esta Y nos va a quedar De una manera Más sencilla Pero obviando Digamos Estos pasitos Si ustedes ven Esto es igual A que tengamos El logaritmo natural De x Como a 8 A menos 8 Le vamos a sumar Un menos 1 Un más 1 Perdón Se vuelve 7 De este sobre Menos 7 Porque lo que ponemos De exponente Lo colocamos Como denominado Y este evaluado De A A B Si sustituimos Eso Esto es como Que tuviéramos El límite De b Que tiende A infinito ¿De quién? Para Primero Resolvamos Esto con El valor De b Y a Aunque aquí Yo necio Con el a Vale 2 No sé Por qué Estoy colocando La letra Ahora sí Entonces En vez de aquí Vamos a poner b En la primera operación Nos va a quedar Logaritmo natural De b Observen Elevado a la Menos 7 Y todo esto Entre menos 7 Desde ahí Ya sé que esto Es igual a Bueno No lo voy a No lo voy a colocar En este momento Vamos a retroceder Vamos a buscar eso Vamos a continuar Porque todavía No hemos terminado Y de ahí Vamos a aplicar El límite Esto va a ser Menos Ahora en vez de X Vamos a poner 2 Menos el logaritmo Natural De quién De 2 Elevado a la Menos 7 Entre Menos 7 ¿Verdad? Aquí ya está Evaluado en B y en 2 Ahora aquí Si aplicamos El límite A todo esto Si debían Por ser infinito Lo sustituimos acá Esto se nos va a Convertir en Cero Esto Y solo nos va a quedar Esta parte Ah Entonces Y como el límite No la podemos Aplicar acá Porque no tenemos Ni una variable Entonces Esto va a quedar Igual a Menos por menos Da más Entonces va a quedar A 1 Sobre 7 Por el logaritmo Natural De 2 Elevado a la Menos 7 Aquí está Y con eso Pues Este Casi ya le dimos Terminación Al ejercicio E incluso Desde el momento Que verificamos Que tiene La integral Ya es un valor Específico Significa De que Esa integral Es convergente Aquí es Lo que al final Pretendemos Con este tipo De ejercicio Así de fácil Y de sencillo Como decimos En este canal Espero Que con esto Mis estudiantes De la materia De matemática 3 Pues comprendan Un poco mejor El desarrollo De integrales Impropias Así que de mi parte Agradecerles Y continuamos Pudieron Pudieron Darse cuenta Que esta Es una alternativa A la que Vamos a demostrar De una manera Bien sencilla El desarrollo De lo que son Integrales Impropias Donde definimos Valores Para tres tipos De situaciones Donde vamos De un valor Que conocemos Hacia el infinito O de menos infinito Hacia un valor Que conocemos O de menos infinito A más infinito Que son Digamos Como las tres Formas Más comunes A la hora De querer aplicar Este tipo De teorema Aquí se le gustó El video Por favor Dale like No olviden Suscribirse Ya volvimos Con todas las ganas De hacer Mejores videos Con mejor calidad Con Estamos usando Nuevas herramientas Nuevas tecnologías Que nos van a permitir Dar un pasito Diferente En este canal Donde tratamos De ayudar Asesorando A estudiantes Y a todos Aqueles emprendedores Que de alguna manera Saben que Con lo poquito Que nosotros Enseñamos En este canal Pues ayudamos En gran medida Así que De mi parte Agradecerle No olviden Suscribirse Compartirlo Para que otras personas Conozcan lo que hacemos Como canal PH Ahora que ya tenemos Una diversidad de temas Hoy cubrimos Incluso ya El lado Gamer Que yo soy uno A mi me gustan mucho Los juegos de video Con Santiago Y sus videos Que Donde nos cuenta Un poco Sobre las cosas Que le gustan Melvi Apoyando lo que son Emprendedores Y apoyando El turismo local Así que De mi parte Agradecerles Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!